Hola, ¿qué tal, Nacho? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo que no te escuchábamos? Hace bastante que no hablábamos, justamente. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ese es el momento pleno de uno, mirá. El momento oportuno, porque ¿ayer fue el Día del Asma o antes de ayer? Antes de ayer. Fue antes de ayer, fue el Día del Asma, Mundial del Asma. El 5. Y bueno, todo este año y todo este mes, los neumonólogos nos ponemos a concientizar con respecto al asma bronquial. Y más ahora en tiempos de pandemia del coronavirus. Bueno, el otro día leía, Nacho, no sé qué pensás vos, que contrariamente a lo que se pensaba, que las personas con asma eran consideradas dentro del factor de riesgo por el coronavirus, no es tan así. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, toda patología crónica favorece a enfermedades respiratorias infecciosas y esto está demostrado científicamente que toda enfermedad crónica que uno pueda llegar a tener favorece enfermedades infecciosas en tiempos de infecciones. Por ejemplo, influenza, ¿no? O en la época del coronavirus, rinovirus, toda la época invernal favorece a tener más riesgo de sufrir enfermedades infecciosas de estación. Diciendo esto, esto es favorecedor de, como uno tiene una enfermedad y una condición, favorece a que las cosas se compliquen un poco más cuando uno recibe una infección viral y esto puede llamarse neumonía, bronquitis, sinusitis, y que la cosa en un paciente común no es lo mismo que en un paciente con enfermedad respiratoria crónica. Habiendo dicho esto, lo que se está viendo con el coronavirus, que hay que dejar en claro que no es una enfermedad estacional como la gripe, por ejemplo, es una pandemia que es un virus que si bien está en nuestro medio ambiente de forma habitual, es un virus que está modificado genéticamente en su ADN o en su ARN y que tiene unas características específicas que hace que sea un poco más agresivo o que tenga características más agresivas que los restos de los coronavirus. Lo que se está viendo con el asma específicamente es que las personas que se están internando o las personas que se están infectando y se están complicando, no hay un mayor riesgo de, no hay riesgo de ser asmático, tener peor evolución con el coronavirus. Esa es la cosa. Claro, además hay que tener en cuenta que el asma es una consecuencia de la alergia, ¿verdad? Entonces, toda persona alérgica es probable, no todas, pero que algunas desarrollen asma. No todas, exactamente, a ver, el asma es lo mismo que alergia, hay muchas personas alérgicas que son asmáticas y hay muchas personas asmáticas que no son alérgicas, que puede desarrollar el asma porque tiene debilidad bronquial, por otro factor distinto al que es alérgico. Hay una relación entre asma y alergia, la hay, existe y es real. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que creo que el gobierno nacional del Ministerio de Salud creo que ha puesto una restricción para los asmáticos con una lógica, con un razonamiento lógico que es real cuando uno va a las resoluciones de quién es la población de riesgo, especifican que los asmáticos moderados y graves son las poblaciones de riesgo, excluyendo aquellos asmáticos que tienen síntomas de vez en cuando o que tienen síntomas leves. Habiendo dicho esto, son todos los pacientes asmáticos moderados y graves que tienen que tener medicación todos los días a una dosis media a alta, que tienen que recibir vacuna de la gripe, que tienen que recibir vacuna de la neumonía, que tienen que tener mayor control con el médico, por ende son los que tienen mayor riesgo de complicaciones por su asma, ¿no es cierto? Esto no está probado científicamente que el coronavirus le vaya peor con el asmático. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, la EPOC tiene un mayor riesgo de que las cosas se compliquen en los pacientes con coronavirus, sobre todo por la población y por la cantidad, por la población que afecta más el coronavirus, que son nuestros pacientes o personas con mayor de 40 años, mayor de 60 años, perdón. Entonces, eso no tiene mayor riesgo de tener... ¿Qué puede haber una persona con asma EPOC, verdad? A ver, como hay pacientes... A ver, uno puede tener asma, haber fumado, desarrollado la enfermedad de EPOC. Tenés asmáticos que fuman y, por ende, si uno fuma por demasiado tiempo, puede tener EPOC. Sí, hay asma con EPOC. ¿Qué es lo que provoca el asma y qué es lo que provoca el EPOC? Son dos cosas distintas. Son enfermedades muy similares cuando uno lo ve clínicamente, porque tiene síntomas muy... Son iguales los síntomas, pero el asma tiene una característica que no... Que es la principal que no tiene exposición, o sea, que no tiene haber fumado. No tiene que tener una carga tabáquica de haber fumado tanto o no haber fumado. Todo puede tener una carga genética de alergia, haber tenido historias de alergia previa, o haber tenido historias de familiares asmáticos, historias de madre, padre, abuelo, tío asmático. Contraposición con el EPOC, que el EPOC sí o sí tiene que tener... Sí o sí tiene que tener la exposición del cigarrillo en nuestra población. Sí o sí tiene que tener la exposición al cigarrillo. O sea, que el EPOC es causado por un agente externo, ¿verdad? Exactamente. El paciente con el EPOC no puede ser que no tenga exposición. O sea, sí o sí tiene que haber fumado. El asmático puede ser... Puede no tener exposición, puede haber sido después de una exposición, qué sé yo. Puede haber quedado asmático después de la ceniza volcánica, o de haber estado expuesto a un alergeno, o después de haberse estado, qué sé yo, en la época de floración en el valle, que aparecen asmáticos de repente cuando en otro lugar no eran asmáticos. Claro, hay mucha gente que le detectan el asma ya de grande. Hay gente que se detecta el asma de grande, como hay gente que tiene asma desde toda la vida, y hay gente que tiene asma al principio, desaparece y vuelve a aparecer de grande. Desaparece, claro, claro. Bien, bueno, ¿cuáles son los consejos en esta época, Nacho? Bueno, esta época es súper particular, porque bueno, con el coronavirus y toda la comunidad científica lo que nos está diciendo es, miren, todos los pacientes que sufren de enfermedades respiratorias, no dejen la medicación. No, pero yo tengo corticoides. No, no dejen la medicación, porque el corticoide es lo que te hace a vos estar bien. Entonces, el corticoide inhalado, que es la medicación inhalada, no hay que dejar la medicación. No hay, hay que vacunarse, hay que tomar las medidas preventivas, hay que hacer el distanciamiento social. Lo que sí está recomendando la comunidad científica es no nebulizarse, porque el nebulizador, si uno está infectado de coronavirus y es un paciente asintomático, y uno se nebuliza, favorece la dispersión del virus. No se olviden que el virus viaja a través de las gotitas pequeñas de la espectoración o eventualmente si uno se nebuliza con la respiración, libera esas gotitas y pueden aerosolizar en el ambiente. Entonces, no nebulizar, sí mucho aerosol, pero no dejar la medicación. Nacho, están recibiendo muchas consultas. ¿Cómo está el movimiento en cuanto a la gente por el tema COVID-19 con ustedes, con los neumonólogos también? Mira, nosotros en mi caso particular, desde la consulta ambulatoria, Nico, estamos tomando medidas preventivas para no estar en contacto con gente o tratar de evitar lo máximo posible de estar con pacientes de riesgo de COVID. Esto significa que nosotros pacientes que atendemos de forma personal no tienen que haber tenido fiebre en los últimos 10 días. Sí se está atendiendo a pacientes febriles de forma telefónica o por telellamada como para hacer una selección o el famoso triage para ver si uno tiene que mandarlo o no mandarlo para hacer el testeo de COVID. Estamos teniendo casos con pacientes con enfermedades respiratorias. Pocos, la verdad que uno como médico, yo tengo la sensación sin ninguna confirmación científica o dato duro que te pueda decir, que la gente está muy concientizada con respecto a las cosas que tiene que hacer y la verdad que mi consulta hoy por hoy es como si fuera una consulta habitual de un mayo, pero con menor cantidad de gente porque la gente no está consultando a no ser que sea extremadamente necesario. Claro, los meses bravos se vienen ahora. Para ustedes. Hola. Hola, sí, te decía Nacho que los meses bravos se vienen ahora para ustedes. Hola, hola. Ay, a ver si nos hemos perdido. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchás? Ahí está, no sé a dónde quedamos. No, se escuchó todo. Te decía yo, te preguntaba si los meses bravos son los que se vienen ahora para ustedes. Junio, julio. Bueno, Nico, esa es una muy buena pregunta y la incógnita es grande porque... A ver, nosotros venimos en una pandemia que en el hemisferio norte se los agarró en la época invernal y nosotros estamos en época saliendo de época veraniega. La época veraniega, o la época de mayor calor, en lugar de que las personas salieron más hacia afuera, entonces tenemos mayor instancia social, menor riesgo de contagio. Cuando estamos en época invernal, nosotros nos amuchamos todos adentro de casa y nos asignamos un poquitito más que en época veraniega. Y eso es, por estar en contacto con muchas personas a la vez, es favorecedor, es más fácil que se transmitan los virus. Tanto el virus del coronavirus como el virus de la influenza. Por eso tenemos los picos de gripe ahora en época invernal. Entonces, la verdad es que, bueno, estamos, desde el punto de vista de la comunidad médica, estamos todos expectantes a ver cuándo viene la famosa bomba de cantidad de casos de coronavirus que todavía hasta ahora, y por suerte, que yo te vengo siguiendo en el Twitter, la venimos llevando, por lo menos en la provincia de Neuquén, la venimos llevando bastante bien y a nivel nacional también la venimos llevando bastante bien, que todavía no explotó como Brasil o como eventualmente Chile, ¿no? Nacho, viviendo en esta cuarentena que parece interminable y todavía faltan los anuncios el fin de semana hasta ver cuándo se extiende y demás, genera cierto estrés en la población, ¿no? El estrés, ¿en algún punto aumenta el riesgo de desarrollar asma? Eh, a ver, Nacho, no hay, a ver, no hay un link entre asma y estrés. Si hay un link en aquel paciente asmático, si está estresado puede desencadenar, favorecer a que incremente los síntomas, pero no hay una relación causal entre estrés y desarrolla asma. Si lo que hay es que un paciente asmático, si está un poco más estresado, empiece a desarrollar un poco más de síntomas, cosa que es lo que estamos viendo con esta cuarentena, estamos viendo algún que otro paso por ahí. Excelente, eh. Iglesias, ¿verdad? Aquí con nosotros. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Un abrazo. Le agradezco a todos y cuídense mucho. Y nos estamos en comunicación y estamos abiertos a preguntas. Dale, un abrazo. Chau, chau.